Déjame un paréntesis con la elección, ¿qué cree que va a pasar con De Vido? Que se fue. Pero no, pero se fue de licencia. Bueno, falta donde se va a preso, digo, se fue. Pero la Cámara tiene que pedirle, tiene que sacar de los fueros. Sí, sí, la renuncia a los fueros, se renuncia o se vota el desafuero. Digamos, lo de la licencia no soluciona el problema. No altera nada, el desafuero, no, no, no hay licencia, porque no, el fuero es... Yo cuando tuve un juicio, ¿se acuerdan que me hicieron ello, De Vido? Sí, sí. Renuncié a la banca. Así que no, no, no hay forma. Nunca nadie me pidió el desafuero, pero yo solita renuncié a la banca para ser una ciudadana común. Lo que se vota es el desafuero, o la aceptación de la renuncia, que es lo mismo. Porque lo cierto es que de ahí va preso. El tema es cómo va preso, si se presenta ante el juez, si sale de la Cámara de Diputados, si viene con los pájaros, si viene sin los pájaros, tiene que tener una colección de pájaros. Porque es coleccionista de pájaros. Sí, es coleccionista de pájaros. Hablando de este tema... Y lo que está buscando con la licencia en realidad es una prisión domiciliaria. Mucho más que entrampar el trámite, lo que está buscando es una prisión domiciliaria. Y ahí tiene que tener prisión común, si necesita una atención que lo tenga, permanente, pero tiene que tener lo que tiene cualquier ciudadano común que haya cometido tantos delitos como él. Ya que estamos hablando de esto... No sale más. ¿No sale más? Hay muchas causas. No sale nunca más de vida. Y me parece muy bien, porque el centro del sistema corrupto, yo lo más difícil que me tocó enfrentar fue a De Vío. Porque lo protegían empresarios, todos. Era el centro, estaba Kirchner y el cajero, como dije, del 2004, y el que organizaba todas las ramas de energía, pesca. Lo que se te ocurra estaba De Vío. Entonces, tocar a De Vío es tocar el centro del sistema.